Fuerte terremoto en el sureste de Taiwán. Un sismo de 6,9 grados de magnitud golpeó el domingo la isla, cobrándose al menos una vida, derribando tres edificios y destrozando carreteras. El movimiento telúrico se produjo a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Taitung, a una profundidad de 10 kilómetros, según detalló el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Ministerio de Salud dio cuenta de cerca de 80 personas que buscaron atención médica o fueron enviadas al hospital. En la ciudad taiwanesa de Yuli, en el condado de Hualien, los servicios de emergencia rescataron a una madre y su hija de un edificio de dos plantas que se derrumbó. El departamento de bomberos de Hualien indicó que otros dos inmuebles de la ciudad colapsaron, pero afortunadamente estaban vacíos. Los temblores también se sintieron en la capital Taipei y en la ciudad suroccidental de Kaohsiung. Taiwán y sus alrededores son regularmente afectados por terremotos debido a su ubicación cerca de la unión entre dos placas tectónicas.